La pelota la tiene Kirchner, Kirchner de hombro, le devolvió la pelota para Abinaki, Abinaki tira al centro, nuevamente está, puede estar, le pegó, gol, 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 jugada decíamos Kirchner baja porque no recibe en la puerta del área, ahí la vino a buscar para cadenciar, para que nuevamente caiga el centro en el área y después de un rebote pasando como había pasado en otra jugada, pasando entre las piernas ahí en el área, entró para marcar Bustos con su pierna izquierda hacia el palo izquierdo, abajo el arquero alemán para decir que a los 33 minutos y medio de este primer tiempo está ganando el Kamba, que suma 10, que está ganando Defensor de Camaceres, 1 a 0.